Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en la sucursal de Rotonda. Mayra ha decidido hacerse depilación en axilas, en bikini. La depilación soprano que estamos nosotros viendo en este momento es una de las técnicas más avanzadas y ya ha evolucionado la depilación definitiva. Antes se utilizaba algo similar a un electrocauterio que quemaba el vello, luego vino el IPL que es una luz pulsada y bueno, finalmente tenemos láser soprano. Antes podríamos decir que era más doloroso, que era un poco incómodo para el paciente, los resultados no eran muy rápidos. En este caso estamos utilizando ya un láser que es la mejor tecnología en la eliminación de lo que es el vello de una manera definitiva. Es una tecnología muy muy alta, es muy buena. De hecho, a nivel mundial, Alma Láser son este tipo de plataformas. Entre ellas tenemos Láser Harmony que ustedes lo conocen muy bien y ahora bueno, también tenemos Alma Láser Soprano que es para la depilación definitiva. Hay un problema que tienen generalmente los hombres que se llama foliculitis, es un problema realmente en la barba, que es porque el vello no sale en su totalidad, se queda adentro y esto empieza a ser una oclusión en los poros. Bueno, vienen las infecciones, vienen las molestias y a veces en las mujeres también se da en ciertas áreas como las ingles. Entonces realmente con este tratamiento nosotros vamos a poder resolverlo también de una manera definitiva. Este equipo funciona a base de una tecnología de fotodepilación. Eso quiere decir que mientras más pigmentación tenemos en el vello, mientras más oscuro es, más potencia emite la máquina hacia el vello. En este caso se transmite hasta el folículo y podemos eliminarlo de una manera permanente. Por ejemplo, si el vello es oscuro y no hay mucho vello, podemos hablar de unas 3-4 sesiones. Si hay bastante vello, pero el vello es oscuro, podemos estar hablando de unas 8 sesiones. Si el vello es claro, los rubios, por ejemplo, son difíciles de tratar, podríamos llegar a hacer unas 14 sesiones. Pero bueno, hay diferentes paquetes dependiendo de las necesidades y también depende de las áreas y también los costos. Así que las consultas también son gratuitas. Entonces ya vieron lo que es el tratamiento. Mayra, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquila? No duele. Perfecto. Ay, ya buenísimo. Vas a seguir haciéndote. Por supuesto, quiero que se vayan todos ya. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar que Mayra continúe con su tratamiento. Un beso grande. Los esperamos.